Hola mis amigos, hoy voy a relatar y compartir un cuento que se llama Medio Pollito. Se encuentra en un libro que se llama El Romance de Don Gato, relatado por Lucía González y otra vez relatado por Señora Bárbara en la biblioteca. Estos son los elementos que se encuentran en el cuento que van a escuchar sobre el agua, el fuego, el viento y medio pollito con una sola alita y una sola patica. Vamos. Había una vez un pollito llamado Medio Pollito que vivía en una finca cerca de un molino. Tenía una sola alita y una sola patica. Los otros animales del corar sentían tanta lástima por él que siempre le ayudaron. Por esta razón se convirtió en un pollito muy consentido y exigente. Y, pues, se había también convertido en muy desobediente y vanidoso. ¡Ah! ¡Qué dos pollitos juntos! Un día le dijo la mamá, ¡Mamá, estoy muy aburrido viviendo aquí en este corral todos los días! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Me voy a ir a España! ¡Voy a visitar el rey en Madrid! En el camino se encontró Medio Pollito con un aurorio. Sus aguas estaban estancadas por un montón llena de ramas y hojas secas. ¡Medio pollito! ¡Ayúdame! pidió el aurorio. Por favor, mi amigo, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sácame estas hojas y estas ramas para que yo pueda vivir! Respondió Medio Pollito, pues, yo no tengo ni tiempo para hacer algo como esto. Ayudó a ayudar a alguien y huyó una cosa tan insignificante como el agua. ¡Ah! ¡Me voy! ¡Tengo prisa! ¡Adiós! ¡Tipitap! 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 Más adelante, Medio Pollito se encontró con una lumbre que estaba asfixiaba por falta de aire. Medio Pollito, Medio Pollito, Medio Pollito, ¡ayúdame, por favor, mi amigo! ¡Ah! ¡Con sus alas, dame viento, por favor, para que yo pueda vivir! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengo tiempo, Dios Medio Pollito! ¡Estoy deprisa! ¡Me voy a encontrarme con el rey de Madrid! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Tipitap! 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 ¡Mmm! Medio Pollito, Medio Pollito, por su camino, por fin llegó en donde podía ver las puertas del palacio. Y de estas ramas que estaban al lado de donde se paraba, escuchó una voz del viento diciendo, ¡Shhh! ¡Medio Pollito, Medio Pollito, Shhh! ¡Estoy atrapada en estas ramas! ¡Ayúdame, por favor, mi amigo! ¡Shhh! ¡Shhh! Pero Medio Pollito le contestó al viento, pues, no tengo ningún tiempo para ayudarte. ¡Por nada tan insignificante como usted, por nada tan insignificante como usted, el viento, yo me tengo que encontrar con el rey de Madrid! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Tipitap! 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 Pasó al lado de la cocina ¡Y cuando pasó eso, le atrapó ¡Oh! El cocinero del rey! ¡Ump! ¡Ay! ¡Por fin lo que necesitaba yo para la sopa del rey! Y dijo el cocinero, pues, le echó a medio pollito a la sopa y siguió la agua subiendo, calentándose y medio pollito se encontró en la sopa. Y decía, pobrecita, ay, mi amiga, agua, por favor, no subas, no hiervas, no me ahogas, por favor, mi amiga, agua. Pero el agua dijo, pues, tú no me ayudaste cuando te necesitabas, pues, voy a continuar hirviendo, voy a continuar hirviendo. Y, pues, así siguió. Después, en medio pollito sentía el calor subiendo desde abajo de la olla. Y dijo, por favor, fuego, 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 mi amigo, por favor, no me quemes más, está muy caliente para mí, me arde. Pues, el fuego le contestó, tú no me ayudaste, pollito, cuando yo te necesitaba, pues, voy a seguir ardiendo. ¡Ay, Dios mío! Y después, en ese momento, el rey entró en la cocina y se asomó sobre la olla y vio adentro medio pollito y lo sacó sobre la una patica que tenía. Y dijo, esto no es algo que yo puedo comer, que yo puedo comer para un rey, esto no sirve. Pues, cogió al medio pollito y lo lanzó sobre afuera de la ventana. Y cuando eso vino el viento, agarró al medio pollito y se le llevó sobre, sobre las montañas de Madrid, muy harto. Y en ese momento, medio pollito, dijo, por favor, mi amigo, mi amigo, el viento, no me dejes caer muy, muy duro, por favor, déjame caerme bien, bien despacio. Y en ese momento, dijo el viento, pues, tú no me ayudaste cuando yo te necesitaba, pues, lo dejó, le dejó sortar sobre el molino en donde se crió. Sí, en la granja, en el coral, en donde se crió, donde nació medio pollito, estaba zampado sobre el molino y todavía está ahí. Sí, cada día él piensa en cómo no ayudó a sus amigos. Y él está sentado ahí encima de ese molino, mirando con su solo alita y su sola patica, mirando el tiempo para los pasajeros y los campesinos, si es para ser un tiempo malo o un tiempo bueno. En la granja, en el coral. Así es que, mis amigos, favor de ayudar a sus familiares y sus amigos cuando te necesitan. Pues, gracias por asistir el programa y nos vemos pronto. Adiós, mis amigos.